Bueno, hola a todos. Estamos aquí ya, como podéis ver, no es la mesa final, pero es una buena mesa, ¿no? Bueno, es final casi, porque después de esto creo que nos vamos a morir. Raúl, no vamos a poder hacer el seguimiento. Bueno, estamos comiendo muy bien y la verdad que estamos disfrutando mucho de la ciudad. Bueno, en el torneo este, en el Tanger Poker Million, quedan 16 jugadores. Y bueno, dos españoles solo, Armando Muñoz Calero, con casi 200.000 fichas, ¿no? Y Jorge de Pablo, que está un poquito más corto, pero que bueno, creo que va a tener oportunidad de luchar, porque todavía no le van a apretar mucho las ciegas y va a tener oportunidad de doblarse y de hacer algo en este torneo. Además, el chip líder pasa solo con 450.000 fichas, más o menos. Entonces, bueno, yo creo que va a ser una mesa final bastante asequible para los dos españoles. Empieza el chip líder con 50 ciegas y la verdad que no es una ventaja muy destacable con el resto, ¿no? Yo creo que el primero no va a tener mucha ventaja y creo que el resto de los jugadores, hasta los que están más cortos, van a tener oportunidad de hacer algo en este torneo, no solo de llegar a la mesa final, sino de llevarse también el torneo. Bueno, y además también tenemos un vecino nuestro, un portugués, Víctor Pires, que también está con 380.000 fichas. Un serio candidato. Bueno, le deseamos la mejor de las suertes, pero nosotros barremos para casa, ¿no? Eso está claro. Yo creo que nosotros teníamos nuestra medio apuesta personal, que era Luis Rufas, por cómo venía desarrollando su torneo, porque lo estaba haciendo muy bien. No ha contado con la suerte necesaria en los momentos claves, pero bueno, ahora nosotros vamos a apoyar a los jugadores españoles. Y bueno, yo apuesto por Armando porque está mejor de fichas, es una apuesta segura, pero bueno, creo que cualquiera de los dos puede hacerlo muy, muy bien. Bueno, pues nada, si queréis saber lo que pasa, ya sabéis, aquí en Poker10.com. Nosotros vamos a cortar porque se nos están comiendo el pescado, que no nos dejan nada de nada. No nos va a comer, vamos a darle rápido, que esto además con la mano se come muy rápido. Un saludo y nos vemos en Poker10. ¡Gracias!